Música Esta es la historia de dos hermanos que acuden a Shishona en un viaje que nunca olvidarán. Aquí descubren, por ejemplo, que Shishona es... Shishona, el lugar más del mundo. ¿El lugar más qué? El lugar más dulce del mundo. Este es parte del spot promocional que la localidad turronera ha presentado en Fitur. Con él destacan la importancia que tiene para el municipio la elaboración de productos como el turrón o el helado, pero también otros grandes atractivos como la naturaleza, la gastronomía o las fiestas. Hemos presentado un vídeo promocional de Shishona, un nuevo vídeo, para enseñar lo que somos e invitar a todo el mundo a visitarnos. Creo que sí, por algo somos conocidos es por el turrón. Somos el lugar más dulce del mundo, una marca ciudad, inscrita en la UIPO, es decir, es algo más que un simple lema, es una marca ciudad con un trabajo detrás y un reconocimiento internacional muy importante del que estamos de verdad muy, muy orgullosos. El turrón, por supuesto, como decía. El helado, nuestros heladeros repartidos por toda España durante el verano, que luego además se reconvierte sus heladerías en turronerías para la Navidad. Estamos acostumbrados a ver Gijona que sale al mundo, que sale a otros lugares y, oye, lo que nos gusta es que también vengan a visitarnos. Tenemos mucho que ofrecer a nivel cultural, a nivel de turismo natural, senderos, deporte y también en nuestras fiestas de Moros y Cristianos tenemos dos. Somos el único municipio que tenemos dos fiestas de Moros y Cristianos. Una es en agosto y la de los heladeros en octubre. Y, por supuesto, y cada vez nos visita más gente también, la Feria de Navidad, la última edición ha roto expectativas, hemos superado todos los récords y nos han visitado más de 127.000 personas. Creo que si la Navidad tiene un nombre, se lleva el nombre de Gijona. Si hablamos de gastronomía en Gijona, no solamente el turrón y el helado, sino que tenemos platos únicos, como es el Girabois. Probablemente poca gente sepa lo que nos esté escuchando, no todo el mundo sabrá lo que es. Yo los invito a que vengan a Gijona y que pidan platos típicos que no podrán probar en ningún otro lugar. Además, entre las iniciativas últimas con mucho éxito que se han organizado, tenemos una ruta de tapas, pero que llevamos tapeando con turrón por Gijona. Y el turrón se ha demostrado que marida con todo y es una grata sorpresa en el paladar de los más exigentes.